¿Vamos a comer helados? No. ¿Vamos con tu papi? Él no se cansa de invitarme. Por tu bien, te recomiendo que no aceptes esa invitación. ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría ser como tú y no darme cuenta de nada? ¿Ah? Ay, ya ves, Susu. En cambio yo sí me doy cuenta de todo. ¡Mírame! Tengo 40 años y soy regia. Pero todo lo que me ha pasado en la vida, Miguel Ignacio me sacó la vuelta con todas las guachafitas que trabajaban con él. El cosito era una cosota de mentiras. ¿Y ahora Carlos Cabrera qué? ¡Es ciego! ¿Cómo puede estar con la serpiente andina? ¿Por qué no salimos a correr? No, estoy deprimida. Déjame terminar. ¿Por qué no salimos a correr hasta la clínica donde trabaja Carlos? Y corremos, corremos, corremos y nos deshidratamos. Y nos deshidratamos tanto que necesitaremos un doctor. ¿Y quién es ese doctor? ¡Ay, Carlos Cabrera! ¡Pero si no está! ¡Ay, conseguimos el número y pedimos una cita a domicilio! ¡Ay, Susu! A veces puede ser tan maquiaveninca. ¡Ay, sí! Son cosas que vienen. ¡Qué van! ¡Ay, para la dieta! ¡Es muy bueno! ¡Ay, sí! ¡Ay, muchas gracias! Gracias, de verdad. Y no se pierdan nuestra próxima conferencia que va a ser en el Estadio Nacional. ¡Ay, sí! Si quieren los puede ir apuntando para la prevención. ¡Ay, no importa! Hay que seguir deshidratándonos. ¡Ay, nos vamos a la casa! ¡Pero... ¡A la casa! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡Hola! Tenemos unos pases para ti para nuestra conferencia en el Estadio Nacional. Yo creo que te va a servir mucho escucharme. ¡Te esperamos! ¿A qué le falta? ¿A qué le falta? ¿A qué le falta? ¡Ay, no la soporto! ¿Cómo puede ser más rigia que yo a pesar de todo lo malo que le ha sucedido? ¿Y si hacemos una conferencia para hablar mal de las conferencias de Anita? Giro, ¿tú qué opinas? ¡Giro! ¿Puede ser más participativa? Giro, tú no opinas porque prefieres mantenerte al margen o tú no opinas porque te parecen muy tontas las cosas que decimos. Ya entendí. Ya entendí. Tú no opinas porque prefieres mantenerte al margen. Susu, es por tu ocurrencia de ir a buscar a Carlos Cabrera que yo pasé por esa vergüenza. ¿Me estás culpando? ¡Sí! ¡Nos estamos... ¡Sí! ¡Está bien! ¡Nos peleamos! ¿Qué está pasando? Isabel y yo nos peleamos. ¡Ay, no! Ay, yo estaba un poco confundida y no sabe lo que dice. Y no sabe lo que dice. Cuánto lo siento, Susu. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Quieres ir a dar? Mira, por acá cerca hay un restaurante, un sitio que venden unos helados maravillosos. ¡Riquísimo! ¿Puedo pedir el helado que quiera? Puedes pedir lo que tú quieras, Susu. Me han recomendado un helado de aguaje que es una maravilla. Oye, ¡Riquísimo! ¿Y estás seguro que tiene helado? Sí, pero por supuesto que sí. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Baje la silla! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡No, 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 baje! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! Giro, Giro, no entiendo. Mamá, ¿qué haces con doña Nelly? Giro me dijo que había... No, no, culpando, Giro. Usted con no me diga, no me diga, no me digas. Por eso Giro no diciendo nada. ¿Te has emborrachado con doña Nelly? No. ¿Sí? Quería contarle un secreto a alguien a lo que me atormenta. ¿Qué secreto? No sé ese. Me robó. Me robó. Francisca, tú que a todo me haces caso. Giro, hazle caso a la señora enana. ¿Qué pasa? No, baje, chipe. Mayordomo, llévame a mi casa y a mi caballito. Vamos, mayordomo. Chao, mana. Mañana la seguimos, Nelly. No sé cómo amanezca. A ver. ¡Vale la bola! ¡Va, querida, va, querida! ¡Que se pare la venta! ¡Mother! Mi hijita. ¿Puedes saber por qué has llegado en esas condiciones deplorables? Porque tenía que sacar de aquí adentro a lo que tengo bien guardado y que me duele. Vamos, vamos a que te cuestes. Vamos a que te cuestes. Ay, si tan solo me miraras de otra manera. Mamá, ¿cómo era la canción y esa que estás cantando? ¿Cuál? ¿Pero se puede saber qué pasa con Rafael? ¿Está loca? ¿Cómo puede decir que my mother se me adelantó de salir con doña Nelly? Y eso no tiene sentido. No way. Es que es tan churro, tan guapo. Ay, qué hombre. Me pone, me pone... Bien, échate. Ay, loca. Mamá, por favor. No, así no. Así, así. Acá, acá. Bien, tranquila, ¿ya? No me digas, mamá, que se lo contaste a doña Nelly. No me digas. Sí. Ay, mamá. Tranquila, yo sé lo que hago. La cama está dando vueltas, me parece. Descansa, mami, ya. Descansa, por favor. Sí, voy a descansar. A ver. Y voy a soñar con él. Ay, no importa que se aparezca disfrazado de pollo, ¿no? Es el pollo más sexy del mundo. Mamá, dame, dame, te voy a quitar las pulseras. Ay, qué sexy, mamá. Muy sexy, muy sexy. Muy sexy, muy pollo, muy pollo. Pero un poillito grande. Pero qué lindo. Ay, sí. ¿Está tomando la puerta? ¿Ya va? ¿Qué pasa? Ah, déjame eso. Creo que esto es ser suyo. Ay, carita, ay. Ay, Charo. Charito. Mi mamá está borracha. Ay, no, no, no. Cuidado, cuidado. Por Dios, mi mamá está... Me fui a chupar para olvidarme de esto. Pero, ¿qué es lo que es? No puede ser. Quiero olvidarme. ¿Qué ha pasado? Toqui, olvidarme de este traidor. No, tranquilita, señora Ney. Va, va, por favor. Que no me toquete. Ay, no, no, no. Chelo. Llévame a misa, por favor. Señora Ney. Disculpe, pero usted ya no sabe problema. Ya, ya, ya. Tengo una batata. Tengo una batata, Chico. A ver, aquí. Mami, vamos, por favor. Mamá, mamá, sí. ¿Qué pasa? Todo bien. 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 Gracias por ver el video.